Naciones cantarán La creación se unirá a nuestra voz al declarar tu nombre Todo el mundo podrá ver el poder que hay en ti Toda lengua te confesará Nadie podrá detener el clamor de la creación al declararte Tú reinas por siempre Tú sanas, tú anas Tú reinas por siempre Toda gloria, toda honra Sea un solo a ti La tierra llena hoy Con el poder de tu amor Refugio eres a mi corazón Todo el mundo podrá ver el poder que hay en ti Toda lengua te confesará Nadie podrá detener el clamor de la creación al declararte Tú reinas por siempre Tú sanas, tú amas Tú reinas por siempre Toda la gloria, toda honra Toda la honra Sea un solo a ti Toda la creación Toda la gloria, toda la honra Toda la creación 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 Por siempre, toda la gloria, toda la honra, sea solo a ti. ¡Gracias por ver el video!